muy buenardísimas estamos aquí en un análisis de por qué shane no era el adelantado a su época en the walking dead bueno esto básicamente va a ser un análisis es la opinión respecto a shane ok así que comencemos bueno empecemos con el pasado cuando salvó a rick entre comillas porque prácticamente lo abandonó porque sinceramente cualquier otra persona hubiera salvado a su mejor amigo o al menos lo que yo considero una buena persona y él no fue una buena persona no fue un buen amigo dejó a rick para morir porque tenía miedo primero que nada el miedo es comprensible todo el mundo tiene miedo llegado a un momento fuerte o inquietante en su vida pero abandonar la vida de tu mejor amigo a su suerte yo creo que es un poco más malicia y para después acostarte con su esposa y tratar a su hijo como tuyo no me parece para nada bueno ni trato de buen amigo el enojo la furia y la hipocresía de ver a rick vivo se emociona se enoja y se siente mal cuando ve a rick vivo porque pues ha estado con lori y tratando a carl como si fuera suyo pues básicamente el pie empieza a sentir como que sobra en la relación empieza a sobrar en todo porque rick es una buena persona su buen corazón su amabilidad y honestidad resaltan en el grupo y muchas veces son criticadas porque porque las personas buenas siempre llevan a flote todo y cuando fallan son las primeras en ser criticadas por eso yo digo de que shane no es una buena persona porque siempre da malas esperanzas al grupo como como cuando glenn y el resto del grupo estaban atrapados y los dejó a su suerte igual que con rick porque mientras él esté cómodo no importa el resto y después se empieza a sentirse enojado criticando a rick por sus errores por sus fallas como padre y como esposo siendo de que él no tiene derecho alguno de hablar ya que no es su familia y ni hablemos de lori de que me tenía muy enojada en todos los malditos capítulos lo trataba con un cariño hipócrita a mi parecer y demás para después estar embarazada de shane y además tratarlo como si fuera un trozo de basura después de haberse defendido de que su supuesto mejor amigo lo quisiera matar y hablemos de ese punto en específico shane quería matar a rick cuando lo vio en el bosque le acuentó con una pistola para deshacerse del problema que lo separaba de lori y carl cuando todos decimos encima de que él ha buscado a su familia básicamente después de salir de un coma prácticamente podría estar muerto lo dejaste muerto encima tienes la valentía de decir pues bueno ya que me está molestando con mi nueva relación lo mataré y ni siquiera la lori ya lo quiere ha sido tan solo un desahogo de estrés pero para él obviamente significó mucho más la salvación de carl pasemos a la parte en la que decide salvar a carl a toda costa matando a un hombre dejándolo como un sacrificio para los caminantes para supuestamente en parte resarcir el error del hombre que le disparó por accidente al haber sido herido en la cabeza con las uñas del hombre que luchó por su vida por defenderse decide raparse la cabeza para deshacerse de toda evidencia y también deshacerse de sí mismo es muy crucial la escena en la que se ve en el espejo porque acepta una versión mala de él que siempre ha estado dentro de él porque ha estado ahí antes cuando intentó matar a rick pero no lo hizo básicamente porque había un testigo y supuestamente porque le remordió la conciencia que eso yo no me lo compro después empieza a hacer estupideces en el grupo con lori y con carol bueno básicamente con todos actuando como si fuera el ser superior del planeta sólo por haber renunciado a su humanidad por haber matado una persona inocente por haber salvado a carl y eso no lo vuelve superior lo vuelve inferior el hacer el trabajo sucio o el trabajo más fácil si no pongamos sucio digamos el trabajo fácil porque matar una persona es así fácil por eso yo creo que rick es una buena persona porque él no cree que la vida de una persona deba ser tomada de una manera tan a la ligera pero para jane si lo es si eso significa poder salvar lo que él supuestamente ama que para mí es un poco ya obsesión pero bueno el intento de asesinato de su mejor amigo fallido lo lleva al bosque con una supuesta trampa del tipo que se les escapó pero obviamente lo quiere asesinar y rick sabe de que shane si no lo mata en ese momento lo intentará hacer de otra forma para quedar como el bueno entonces sin ninguna otra opción y aterrado decide matar a su supuesto mejor amigo que se volvió su mayor enemigo en ese instante y yo estoy del lado de rick de que a pesar de todo también estaba asustado preocupado de que si shane no lo mataba en ese entonces iba a encontrar alguna otra manera para tomar a su familia que ni que iba a obligarlos prácticamente a que se olviden de él lo cual no iba a suceder por mucho que él quisiera y tenía que matar a esa amenaza que era para él para su familia y para el resto del grupo y muchos dicen sí de que en la quinta temporada para más adelante rick se va volviendo igual a shane o la mayoría de los personajes y yo digo sí muchos se volvieron como shane en el sentido malo que él tomó personas malas como el gobernador negan y entre otros pero rick a pensar de haber tomado un lado malo siempre un lado malo entre comillas vamos a hacer un paréntesis en esto un lado malo en esa temporada en específico porque él estaba roto mataba gente si le parecían peligrosos porque sí porque no merecían vivir para así proteger a su familia incluso matar al hombre que ni siquiera era un buen hombre el esposo de la mujer que era su interés amoroso en alexandria que era un hombre malo pero aún así rick no obtuvo bien pero a pesar de todo eso rick trataba de ser correcto en lo que podía para después resarcir sus errores porque él entra en razón y dice no no debo hacer esto no debo tomar la vida de la gente tan a la ligera debo volver a mi idea principal porque no me vuelvo mejor o peor que ellos soy igual que ellos por eso yo digo de que shane no es el adelantado a su época una persona mala que da rienda suelta a su maldad en un mundo destrozado con la supuesta excusa de salvar a las personas que ama no es un adelantado a su época simplemente es una persona mala cruel que dios rendo a suelta a su maldad en un mundo destruido porque rick daryl maggie glenn y un montón de otros personajes sufrieron mucha basura en muy poco tiempo y nunca hicieron cosas así de malas siempre trataban de preservar su humanidad rick hasta el final básicamente sacrificándose por los salvadores a pesar de toda la basura que le hicieron además de que perdonó la vida de niegan a pesar de toda la basura que le hicieron y otro gran ejemplo es daryl de que cuando se dejó llevar por la venganza su mejor amigo su hermano prácticamente murió entre comillas y lo perdió todo y yo por eso digo de que shane era un ser vengativo malo de que era en realidad un ser débil de que aparentaba ser fuerte pero en el fondo era débil y por eso debía eliminar todo lo que a él le parecía perjudicial para su propia felicidad y así encontrar una supuesta fortaleza que no existía bueno eso fue mi pequeño análisis opinión o lo que sea de shane de the walking dead porque hashtag amo the walking dead y tenía que ser un análisis pues yo creo que voy a hacer otros análisis espero les ha gustado denle like suscríbanse ya los amo chao